La chima, la chima, la chima La chima, la chima La chima, la chima, la chima, la chima La chima, la chima, la chima, la chima La chima, la chima, la chima, la chima A ver, queremos a ver todo a rica arriba Vamos a cerrar con broche de oro Ellos son como Barça, Barça, Barça Llega tu casa de flores De seguro te visita La Virgen de los Dolores Y dónde está la palma Llena tu casa de flores De seguro te visita La Virgen de los Dolores 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 Y dónde te visita DeNos Dolores DeNos Dolores DeNos Dolores DeNos Dolores DeNos Dolores Los dolores, hazme los dolores ¡Guarapo! ¡Guarapo! Era el tiempo de Guarapo A su carca en los aparates Y mi abuela me decía Mi salita, mi salita, mi salita Pa' esos tierras cancabales Era el tiempo de Guarapo A su carca en los aparates Y mi abuela me decía Mi salita, mi salita, mi salita Esos tierras cancabales Canabal de Arica Canabal de Santa Canabal de Utah Canabal de Peralta ¡Guarapo! 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 ¡Ararapada! ¡Guarapo! ¡Guarapo! ¡Guarapada! ¡Guarapo!